Tu coleccionista de canciones Dame razones Para vivir Tú, la dueña de mis sueños Quédate en ellos Y hazme sentir Y así En tu misterio poder Descubrir Eres sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Y mi delirio Mi compás y mi camino Y solo tú Solamente quiero que seas tú Yo pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar Siempre 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 Tu coleccionista de canciones Mil emociones Son para ti Tú, lo que soñé en mi vida entera Quédate en ella Y hazme sentir Y así Y así Ir transformando La magia de ti En un respiro En un respiro del alma Tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión De mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Y mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú Solamente quiero que seas tú Te pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar Siempre contigo Ya no queda más espacio en mi interior Asignado con tu luz cada rincón Es por ti que con el tiempo mi alma siente Diferente Solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Y mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú Solamente quiero que seas tú Lo pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar Siempre 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 Contigo Amor UuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHu HuHn Gracias por ver el video Gracias por ver el video